Y alguien que sí sabe al respecto y es un experto desde ya, es a quien ya tenemos terminada, que es el doctor Néstor Pérez Baliño, que es cardiólogo, ex viceministro nacional y además jefe de medicina nuclear del hijo. Mejor que el imposible. Doctor Baliño, María Eugenia los saluda. Muy buenas tardes y gracias por atendernos. ¿Cómo le va, María Eugenia? Un gusto. Gracias por el llamado. Por favor. Doctor, a ver, me llamó muchísimo la atención esta técnica que tienen ahí en Colombia, por ahí. Ustedes en el ICVA también la tienen, yo desconozco, pero ¿qué tiene de especial? Bueno, mire, sí, acá en el país hay varios centros que la tienen desde hace varios años y gente muy bien entrenada para manejarlos en el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, en el Sanatorio de Costa Rica. Bueno, hay varias instituciones y también se está tratando de llevar algunos de los hospitales, todavía no están a punto, pero se está tratando de llevar algunos de los hospitales que tienen más desarrollo en cardiología de la Ciudad de Buenos Aires. Pero ya en instituciones privadas ya hay varios que utilizan este sistema del ECMO, que está más que nada dedicado a la parte respiratoria. Es decir, que cuando se complica la parte de la insuficiencia cardíaca o de un problema cardíaco con la parte respiratoria o cuando hay un problema respiratorio también grave, el ECMO es un procedimiento con un equipamiento especial y un procedimiento que puede ayudar a oxigenar más a todos los órganos, inclusive cuando es necesario al corazón, ¿no es cierto? Ajá. O sea que funciona como, perdón, un corazón o un pulmón artificial. Sí, bueno, es una mezcla de eso, es más complejo el tema, pero fundamentalmente sí, es como si fuera, hay un intercambio de membranas, a través de membranas de oxígeno y donde se van apoyando y suplantando la oxigenación global del organismo, ¿no es cierto? Es decir, es un equipo externo que va ayudando tanto a la oxigenación pulmonar como a toda la circulación para que, digamos, abastezca lo suficiente en caso de que esté funcionando mal el pulmón, el corazón, etcétera, que se esté acumulando, que no esté bien oxigenado, esa es la palabra, ¿no? Y eso mejora, por supuesto, eso mejora muchas patologías cuando hay depresión de distintos órganos, ¿no? Esto ayuda a oxigenar. Y le da como un respiro, ¿no? Bien vale. Claro. Al corazón o al pulmón afectado mientras está trabajando el otro. Exacto, y mientras tanto va haciendo la evolución y la reparación el órgano afectado, ¿no es cierto? Es decir que se va suplantando esa función hasta que el órgano afectado vuelva a tomar otra vez el 100% de su funcionamiento. Y por supuesto que la utilización de esto mejora el pronóstico de muchas patologías. Exactamente. O sea que uno supone que a medida que pasan los días y se pueda mejorar, en este caso, la situación del paciente, que es Jorge Real, pero puede ser cualquier otro, se lo pueda generar a traer sin ningún tipo de riesgo y seguir el tratamiento acá. Exactamente. Y esto ayuda a que los pacientes cuando están intubados, como fue, por ejemplo, en el COVID, ¿no es cierto? Cuando están intubados, la utilización de estas técnicas permite desintubar antes a un paciente. Mejora el pronóstico. Aparentemente, por lo que escuché, no conozco el cuadro clínico de Real, pero por lo que escuché a su médico, Real tuvo necesidad de estar intubado, por eso con este procedimiento, con esta técnica del ECMO, fue evolucionando más rápido para poderlo desintubar, ¿no? Claro, el tema de desintubar lo vimos mucho en el COVID, pero generalmente es un proceso muy delicado, muy delicado, ¿no? Para el paciente. Y sí, porque sabe que uno lo puede sacar el tubo cuando ya el pulmón estaba en funcionamiento normal. El tema es que como el pulmón tardaba en retomar el funcionamiento, los días de intubación se prolongaban y los días de intubación muy prolongados con respirador traen otras complicaciones, ¿no es cierto?, que el paciente puede establecerse un pronóstico peor porque tiene muchos días de intubación. Y estas técnicas del ECMO acortan ese tiempo y permiten que se desintube más rápido y entren en función más rápido los órganos de ese paciente. Interesante. Doctor, haciéndole también como un picadito, y usted interrúmpame, por favor, cuando lo que sea necesario. En el día de hoy salió Mirta Legrán de una mini intervención que se hizo ayer, se hizo un marcapasos, yo, digamos, la destaco, tiene 96 años. Creo que es una diosa, sinceramente. Una energía increíble. Y una de sus declaraciones fue, si no me hago esto para estar mejor, para estar bien. 96 años marcapasos. ¿Qué me puede contar? Bueno, que justamente el marcapaso en general es otro procedimiento que se coloca con más frecuencia en las personas de mayor edad. Si bien hay gente más joven con marcapasos, pero cuanto más avanzada es la edad, más surge la necesidad de poner un marcapasos. ¿Por qué? ¿Qué hace el marcapasos? Cuando hay algunos tipos de bloqueos, es decir, que el corazón empieza a latir más lento, porque puede no estar enfermo el músculo cardíaco, pero sí lo que se llama su sistema de conducción, que es por donde va, digamos, la electricidad, para hablar así, que hace latir al corazón. Cuando eso disminuye, porque hay alteración, puede ser por la edad, por ejemplo, de los latidos, los latidos se hacen más lentos, cuando los latidos se hacen más lentos, los pacientes pueden tener cuadros de mareos o cuadros sincopales que se caen. Entonces, teniendo el marcapasos, el marcapasos funciona a demanda. Es decir, que cuando suceden esos episodios de bloqueo o que se enlentece el ritmo cardíaco, el marcapasos toma el ritmo cardíaco y lo pone a una frecuencia normal. El paciente ni se da cuenta, pero el marcapasos está para proteger que cuando se enlentece el ritmo cardíaco, el marcapasos toma el ritmo y lo deja funcionando normalmente. Y el paciente ni se da cuenta de que le había disminuido el ritmo cardíaco. Es genial, es genial. Lo escucho lentamente, es genial eso. Sí, sí, esto es una cosa que se usa hace mucho tiempo, que es sencillo de colocar, que tiene que tener el diagnóstico adecuado y que está muy bien y justamente las personas más mayores son las que más veces lo necesitan. Claro, bueno, lo de mayores en Mirta no sé, estaría entre comillas, porque está estupenda. Sí, está bárbaro, claro. Yo quiero llegar así a los 60, como ella a los 96. No, da gusto, da gusto llegar así. Usted sabe que esto no es una casualidad que se haya mucha gente. Esto se llama, tiene un nombre en medicina que se llama transición epidemiológica. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy la gente tiene mucho más expectativa. Mire, si yo le digo, a mitad del siglo XIX, la expectativa de vida era de 42 años. Hoy nos estamos acercando, sí, sí, es así. Hoy nos estamos acercando a los 80, pero en la medida en que la medicina va avanzando, va aumentando la expectativa de vida. Entonces hoy las han cambiado, antes la gente hasta el siglo XIX y parte del XX se moría por las infecciones. Hoy las infecciones es la última causa de muerte. La principal es la cardiovascular y la oncológica, porque la gente vive mucho más. Nosotros, por ejemplo, en el instituto, estamos cambiando válvulas aórticas en pacientes por arriba de los 80 años que están muy bien clínicamente y de 90 también que están muy bien clínicamente y uno, si tiene la válvula enferma, se la cambia directamente por cateterismo, sin abrirle el tórax. Ah, es impresionante. Además, doctor, hablamos de una mayor expectativa de vida acompañada de una calidad de vida, ¿no? Claro, exactamente. Fíjese cómo está mentalmente Mirta Legrán, ya que hablamos de ella, ¿no? La lucidez que tiene. Infernal, infernal. Sí, sí. Inclusive, bueno, obviamente uno debe tener siempre ciertos cuidados, una vida sana, todo lo que ustedes nos aconsejan, comer sano, no beber alcohol o muy poco, actividad física, aún así lo genético termina siempre mandando, ¿no? De alguna manera. Sí, pero fíjese que justamente cuando hay alguna carga genética, por ejemplo, antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular, justamente esos pacientes, cuando hacen un régimen de vida que tiene que ser no tener tabaquismo, controlar la presión arterial, tener el colesterol normal, hacer actividad física, hizo, posterga o anula muchas veces esa carga genética, lo protege de esa carga genética, que si no hiciera todo eso, seguro que desarrollaría la enfermedad. Interesantísimo este dato. Y además, más allá de que usted es un médico, científico, trabaja con datos duros, imagino que también la actitud, ¿no? Frente a la vida. Por supuesto. Hace que mucho de esto funcione o no. Por supuesto. Mire, nosotros hoy cada vez, como yo le dije, por esto de la transición epidemiológica, vemos cada vez más pacientes de mayor edad, ¿no es cierto? Y eso es muy importante. Cuando el paciente, independientemente de la edad, siempre tiene un proyecto. Y cuidar mucho el tema de la salud mental, ¿no? Porque no hay nada peor para una persona grande es sentirse solo, desvalorizado, tener, bueno, no tener contención familiar, pero un paciente añoso con contención familiar, que está bien de salud mental, si se cuida, hoy su expectativa de vida es muy alta. Y el tema de la soledad es muy importante, como usted dice, en algunos países, recuerdo por ejemplo que en Ambretaña hicieron un ministerio de la soledad, gente que llama a los ancianos para hablar porque la soledad y el aislamiento es lo peor que hay. Sí. Usted sabe que estos son cosas que están apareciendo en las sociedades de más desarrollo, porque las ciudades, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, cuando la gente vive más y las familias también crecen, también se hacen mayores, tienen sus obligaciones, entonces hay un dato en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, que el 30% de los hogares de la ciudad de Buenos Aires son unipersonales y de eso el 70% son mujeres, porque usted sabe que la mujer vive más que el hombre. Entonces, hay que iniciar todo un programa de atención a esa población. Fíjese, por ejemplo, el tema de la pandemia, cuando hubo tantas restricciones para salir y la cuarentena, el mayor sufrimiento se produjo en esos hogares unipersonales, ¿no es cierto? Porque estaban muy aislados. Entonces, esos son programas que hay que crear desde la salud pública hoy para darle apoyo y atender a esa población. Totalmente, totalmente. Y dentro de lo que tengo que ir cerrando ya, pero dentro de lo que fue esta cuarentena, esta pandemia, creo que mató más, no sé, la soledad, la tristeza a veces que el COVID. Así es. Mire, muy bien, María Eugenia, ese dato hay que tenerlo en cuenta, sí. Creo que sí, realmente, creo que sí. Doctor, ha sido un placer hablar con usted, yo le agradezco un montonazo que me haya atendido y que tenga una excelente tarde y una mejor vida. No, gracias a ustedes por el llamado, un gusto. Un beso enorme. Un beso enorme. Hasta luego. Era el doctor Pérez Baliño, cardiólogo, un capo de aquellos, jefe de medicina nuclear del ICVA.